bien el día de hoy vamos a hablar sobre los tres objetivos principales en la plataforma de youtube ahora actualmente en 2022 después de rondar por ahí estar creando contenido y contenido y analizar un poco la situación pues me he dado cuenta de esto el vídeo será bastante rápido pero sí que puede ser muy bueno de mucha importancia y puede llegar a servir bastante a la hora de crear contenido en esta plataforma bueno tal vez se que hace el canal pues no este canal no agarra visitas lo cual este vídeo debe ser una porquería hacer una mierda tal vez no sirve o simplemente lo está haciendo no sé por qué agarrar vistas no realmente no bueno los objetivos principales de youtube también te digo que hay algunas cosas que pueden funcionar y otras que no pueden funcionar porque claro no te voy a decir vamos a posicionar tu vídeo forzadamente a las malas que no sé de qué manera pues se podría hacer eso en la lista de reproducción es decir cuando hagan un término de búsqueda pues tu vídeo va a aparecer en primero no lamentablemente no sé cómo demonios hacer eso me gustaría saber si hay alguna forma pues bien olvidémonos de eso y vamos a lo que venimos el objetivo de este vídeo tres objetivos principales que tiene youtube actualmente miniatura título y un tenido si cumples con esos tres requisitos pues se asegura más un avance de ganar este vídeo que te estoy mostrando acá si revisas el canal agarraba entre unas 50 20 30 y haya las malas entre 80 visitas y así por el estilo este vídeo pues no tiene la mejor miniatura del mundo pero sí que tiene un título bastante interesante y el contenido es objetivo es bastante bueno y a la gente le interesa ahora bien de qué te sirve a ti hacer un vídeo buenísimo podría ser incluso el mejor de la plataforma pero si la gente no entra a verlo no sirve de nada pasaría a ser incluso el peor vídeo y eso pues no te motiva de ninguna manera si tu vídeo no da resultado por eso por ejemplo lo primero que ve la gente al buscar un vídeo es la miniatura del vídeo lo segundo que lee es el título y lo tercero con lo cual tienes que cumplir es el contenido porque de nada te sirve poner una miniatura buenísima un título buenísimo y que el contenido no sirva la gente de hecho eso es contraproducente de cierta manera porque la gente va a entrar pero se va a alargar aunque esa parte todavía hay que seguir experimentando la un poquito más porque por ejemplo cuando el vídeo no funciona a la gente no le gusta no tienen impresiones y las impresiones son las sugerencias o las veces que se muestra el vídeo en la plataforma de youtube o se le muestra a los usuarios antes de continuar con este vídeo queremos mandar un saludo para un antiguo y lo invitamos a suscribirse a ese canal el link estará en la descripción también los invitamos a suscribirse al canal de guabano tv el cual el link también estará ahí en la descripción pues bueno chicos acá hay datos muy pero muy importantes en este vídeo y el que más me importa a mí por ejemplo acá nos muestra un total de 1100 impresiones o una tasa de clic de 9.5 y 139 vistas que va todavía en aumento pero a mí me importa me gusta más este dato acá porque acá me muestra 1200 impresiones una tasa de clic de 9.3 y las pistas que han llegado de esas 1200 veces que se le ha mostrado el vídeo a las personas pues han llegado 107 vistas de esas impresiones otro dato bastante importante que estas cosas yo no las había visto mucho no me había fijado en verdad pero después está chequeando ahí por ahí por ahí me encontré con esto que la verdad me pareció bastante importante notificaciones de campana enviadas a suscriptores fueron 209 personas este vídeo también te va a servir porque por ejemplo acá podemos ver que tengo 2.104 suscriptores pero a las personas que se le envió las notificaciones de campana solo fueron 209 personas bueno acá ya te puedes dar cuenta que youtube no le envía las notificaciones de tus vídeos a todos tus suscriptores sino a una pequeña parte pistas generadas a partir de las aplicaciones de campana me dice aquí que 2 este dato no está muy pero todavía muy bien pero sí que esto es bastante bastante importante ahora bien este vídeo este vídeo tiene no tiene la mejor miniatura del mundo pero tiene un título que es importante y el contenido es importante llama y atrae la gente cuando subas un vídeo le pones una miniatura y si ves que ésta no funciona después de 24 horas la puedes cambiar hazle una nueva que esté más buena que esté más potente e incluso hasta le puedes cambiar el título pero que éste sigue estando relacionado con un vídeo este vídeo hubo su función funcionó bastante bien para la cantidad de visitas que agarraba el canal y todavía está en fase experimentar esto pero siento que impulso este otro vídeo es un vídeo el cual también le interesa a la gente y tanto el título ves que se parece un poquito al otro pero real son datos reales es contenido real ahí está la miniatura y un dato importante sobre este vídeo a este vídeo le hice como 5 miniaturas y le llegué a cambiar el título como 3 veces tuvo una tasa de impresiones de 16600 una tasa de clics de 7.9 y una cantidad de vistas de 1500 vistas si te fijaste en el otro vídeo o no lo viste bien incluso puedes regresar atrás ver la cantidad de vistas que tiene aquel vídeo y ver la cantidad de vistas e impresiones que tiene este como aquel tuvo una mejor interacción que los demás vídeos el pide este vídeo que subí creo yo que también fue potenciado por las interacciones del post del otro y como éste funcionó bastante bien pues youtube siguió sugiriéndolo por ahí por todas partes bueno lo mostró 16 mil 600 veces a las personas ahora bien de 16 mil 600 impresiones hubo una tasa de clic de 7.9 pueden ver y las vistas provenientes de esas 16 mil impresiones fueron 1.300 vistas lo cual es bastante bueno quiero que lo pongas en práctica por eso te he mostrado este vídeo contiene una mayor cantidad de vistas y puedes revisar los vídeos del canal porque hay gente que por ejemplo hace un vídeo de cómo posicionar tus vídeos cómo generar más vistas pero vas a su canal y sus vídeos no tienen millones de visitas y si sabes cómo hacer millones de visitas generar millones de visitas cómo generar más visitas cómo es que tus vídeos tienen tanto la plataforma como yo la plataforma como yo la veo porque todo el mundo tiene una visión general y experimenta diferentes cosas dentro de la plataforma como yo veo la plataforma es un tanto selectiva youtube seleccionará los mejores vídeos los vídeos que les parezcan más importantes los que sean más buenos los que sean mejor y eso y esos son los vídeos que les mostrará a la gente que una persona haga un vídeo de cómo generar visitas cómo ganar más suscriptores y veas que su canal pues no tenga millones de suscriptores ni tenga millones de visitas no significa que esos tips que esos consejos no funcionen funcionen si puede que realmente funcionen porque esa persona va experimentando dentro de la plataforma y está hablando de algo que pues ha descubierto y a lo mejor le ha funcionado pero aquí te repito yo nuevamente que para mí youtube la plataforma es selectiva y como hay por ejemplo si buscas cómo generar vistas en youtube cómo ganar suscriptores cómo crecer en youtube hay un montón de creadores de contenido que han subido de estos vídeos y suben de estos vídeos por lo cual youtube aunque estén hablando del mismo tema va a seleccionar el mejor vídeo o no sólo el mejor vídeo sino también pues el que haya tenido más suerte haya tenido más alcance y la gente haya entrado más a ese y también pues si como el contenido es bastante bueno ese ser el vídeo que youtube estará mostrando también mostrar a los demás depende de la interacción la relevancia la cantidad de usuarios que entren y todas esas cosas son datos y youtube toma en cuenta si la persona se lo encontraron bastante bueno pues youtube lo va a seguir mostrando para eso objetivos principales de youtube ya los conoce que los conoces incluso creo que ya pueden posicionarse en el top 1 2 y 3 para mí el top 1 sería la miniatura que es lo primero que ves cuando buscas un vídeo en la plataforma de youtube y en segundo lugar sería el título porque después de la miniatura la gente va a leer el título verdad que sí y luego estará el contenido que ahí es donde la gente pues va a ver que existe un buen vídeo que el vídeo está bueno que es real que has conectados con ellos y se van a suscribir a es a tu canal y por si fuera poco te invitamos a suscribirse a este canal somos tv o tv un raro canal de noticias donde hablamos de las noticias más relevantes o las que me parezcan más importantes suscríbete a este canal que te la pases bastante bien espero que esta información de verdad te sirva ponla en uso ten paciencia hay cosas que te van a funcionar hay vídeos que te van a correr y vídeos que no te van a correr y puede que te tome un tiempo para que empiecen a correr los vídeos porque youtube verás estás suscrito a muchos canales de youtube pero hay notificaciones de algunos canales que no te llegan nunca más en la vida esos canales pues o tú tendrías que volver a interactuar con ellos o de alguna manera tendrían que ir subiendo su interacción mejorando su contenido su título su miniatura para que las personas pues vayan entrando más a su contenido y tal vez así youtube vuelva y te lo sugiera o simplemente como has visto vamos a ver en este vídeo acá le envió las notificaciones a 207 suscriptores o simplemente no te va a enviar más notificaciones de ese canal y se lo va a seguir pero se lo va a seguir mostrando a gente nueva así que de todas maneras tienes que seguir haciendo contenido bueno y si llegaste hasta el final de este vídeo si tu canal no está teniendo muchísimas impresiones no está teniendo muchísimas visitas déjame decirte algo que es bastante real dentro de la plataforma de youtube y si quieres crear contenido crea contenido vea tu vídeo vea las estadísticas y ya están disponibles y te va a mostrar en arcángelas en el apartado que estamos viendo ahora te va a mostrar el número de impresiones aunque este tenga 10 impresiones 10 veces se lo ha mostrado a 10 personas puede que no tenga 10 impresiones puede que tenga 100 puede que tenga 200 puede que tenga 300 por eso te digo yo en este vídeo que creo que ha sido bastante importante los tres objetivos principales de youtube son en la miniatura el título y el contenido y como te estoy hablando acá de las impresiones cuando subas un vídeo aunque creas que ese vídeo no sirve ese vídeo se le está mostrando a algunas personas por lo tanto trata de hacerlo lo más bueno que puedas completar 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 los tres objetivos que te he mencionado en este vídeo y esas pocas impresiones si logras hacer una buena miniatura un título que enganche aunque sean 10 20 30 o 100 impresiones 50 de esas personas podrían entrar porque porque tiene una buena miniatura porque tiene un buen título y porque eso le ha llamado la atención así que no dejes de crear contenido trata de hacerlo cada vez mejor y verás que las cosas tu canal va a ir creciendo y las impresiones van a ir creciendo también por ejemplo sé que se ha alargado un poquito el vídeo se ha extendido perdón pero son datos un tantito largo yo pensaba que iba a ser bastante rápido pero no lo puedo además son datos bastante importantes y como este tipo de vídeos no sé me lo encontré un poquito vaina como te expliqué hay gente que hace vídeos de cómo crecer en youtube pero no crecen la plataforma selectiva pues quiero hacer el vídeo lo más transparente posible y que tú puedas entenderlo por ejemplo mira cantidad de impresiones 1100 impresiones y cantidad de impresiones 16600 impresiones ves la diferencia unas cosas van a funcionar otras no van a funcionar tú sólo no dejes de crear contenido trata de hacerlo lo mejor posible busca cosas que enganchen a la gente las miniaturas que si llamen su atención y títulos que nos hagan entrar al vídeo pero que estén relacionado con el contenido y que el contenido sea bastante bueno somos te veo te ve y nos vemos en un próximo vídeo no olvides suscribirte